Todos los ojos ¿Tienes que gritar? Pedro Es mi ratón Mira nada más ¿Con quién le tengo hoy? Hola, Gabi Hola, Berta Para los que me preguntan Qué linda sorpresa me tocó al lado Está llorando Amigos, ¿cómo están? Miren lo que me llegó Un regalito de mis amigos de Panam Al rato que me los ponga Se los enseño O mañanita A ver qué tal Con el outfit Estoy con la guapísima Orel Hola a todos Israelí, belleza israelí Aquí les voy a dejar su Instagram Para que vayan a seguirla Y swipe up Para ir a ver su video Está increíble Sí, me va a encantar Besos Por tiempos Uno Dos Uno Uno Dos Tres Muy bien chicos Ahí están los tacos Amiguitos Pues ya vieron que ahí está la oportunidad de ser especialista Les voy a dejar aquí el link para que deslicen hacia arriba Y pues vayan a votar por mí Si es que les gustaría que quedara de especialista Yo voy a querer este Unos tacos de milanesa Por favor Tacos de milanesa Tacos de milanesa Que sean alguna orden de tacos Yo quiero un aplauso para ustedes Un aplauso para ustedes Para los que me preguntan Qué linda sorpresa Me tocó al lado Mira Tienes que gritar Pedro Pues mi rato Mira nada más Con quien me te toco Hola 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 Me tocó junto Hola Ahorita como que me toco los ojos Con un chico calor Está llorando ¿Qué? Está llorando Está llorando A poquito Amigos ¿Cómo están? Miren Lo que me llegó Un regalito De mis amigos De Panam Al rato que me los ponga Se los enseño O mañanita A ver qué tal Con el outfit Hey miren Estoy con la guapísima Orel Hola Yo voy a querer Este Unos tacos de milanesa Por favor Tacos de milanesa Tacos de milanesa Que sean alguna orden de tacos Israelí Belleza israelí Aquí les voy a dejar su Instagram Para que vayan a seguirla Y swipe up Para ir a ver su video Está increíble Me va a encantar Besos Por tiempos Uno Dos Uno Dos Tres Muy bien chicos Ahí están los tacos Amiguitos Pues ya vieron Que ahí está la oportunidad De ser especialista Les voy a dejar aquí El link Para que deslicen Hacia arriba Y pues vayan a votar Por mí Si es que les gustaría Que quedara de especialista